Para ingresar, para profundizar el City, ya lo tiene Gundogan, que engancha, que pasa, que corre, que traslada, abre por derecha, va a venir el centro. No está bien, no está bien, no está bien, ya había ido el balón ya. No está bien, no está bien, sí, no está bien, no está bien, listo, creo que pide su cambio. Ya pidió su cambio, sí, ya está, no está bien, no está bien, está sentido, está frustrado también, es el segundo centro, muy pasado. Ya tuvo dos de estas, que no termina por conectar correctamente el gesto técnico, se viene Phil Foden. Ya está, dijo, no va, no va, no va, no va. Y en la pantalla gigante atrás, Alan. Ahora vamos a ver dónde va Foden, si va por dentro, como estaba jugando De Bruyne, o si es que va a tomar el lugar de Grilich, y el que se mete por dentro es el futbolista número 11. Qué momento, ¿no? Perrer tiene una final. Frustradísimo, y la decepción además en los hinchas del City. Y se viene Phil Foden, que tiene también muchísima calidad. Me parece que esto podría incluso servirle, porque él va a romper líneos, se va a reter entre centrales. Y es el momento, creo, preciso para el City, porque en los recursos del trajín, el Inter tiene que presentar también fatiga. No se puede sostener al ritmo que ha sostenido una presión de 35 minutos. Va a bajar la intensidad, y ahí tiene que aparecer el City, creo. Bien, sale Kevin De Bruyne, ingresa con la 47, Phil Foden.